Sotomayunaka de Linole, análisis a vídeos musicales La vez pasada anduve por internet buscando escuchar una banda que me recomendó un amigo mío Pero de repente me topé con una banda que no esperaba encontrar De un género que no esperaba que me gustara Y que al mismo tiempo no esperaba que tuviese tantas cosas que me interesaran tanto hasta el punto de la obsesión Sí señores, estoy hablando de Sotomayunaka de Inoni Cuya traducción sería, desearía que fuera medianoche todo el tiempo Sotomayunaka es una banda japonesa de j-rock, j-pop y con grandes influencias en el font, jazz y disco que se formó en 2018 Se caracteriza por tener un sonido bastante peculiar y excéntrico Originado de su característica costumbre de combinar géneros musicales pasados de moda Aunados con estilos actuales de música Resultando en una combinación bastante rara de encontrar y que resulta fresca para los estándares musicales actuales Ya que, en serio, ¿a día de hoy quién combina funk, jazz y disco con j-pop y j-rock actual? Jeje Bueno, ya quisieran que esta banda solo sea funk y todo lo demás Porque increíblemente, Sotomayunaka a veces se aleja del j-pop o j-rock convencional Y de vez en cuando te hace baladas muy tranquilas, canciones con piano, raps que usan letras bastante extrañas, música electrónica, canciones acústicas Y todo mediante el uso de una enorme variedad de instrumentos musicales Pero, pese a ser tan experimentales, siguen conservando su sonido y su personalidad a pesar de los cambios Son tan experimentales, que incluso hacen música con cosas que no son instrumentos musicales Ya que aporrean televisores, usan patitos de hule o un ventilador O hacen sonidos raros golpeando cintas Jejeje ¿Cómo se nota que esta banda está hecha para mí? Es tan rara que incluso la vocalista se pone a cocinar en medio de un concierto Lo raro, lo excéntrico, lo funky, lo moderno y lo abstracto Y demás características de esta banda se condensan en su vocalista Una misteriosa pero curiosa mujer llamada Akane Cuyo carácter hiragana se pronuncia como Ne Akane posee una voz muy aguda y delicada La cual muchos pensaríamos que sería más apropiada aplicársela a canciones tranquilas o tiernas Pero, pese a este prejuicio, Akane mayormente canta canciones con ritmos acelerados y emocionantes En las cuales se destaca el hecho de que su voz parece desafinar en ciertas canciones En realidad, no es que desafine, sino que así es su voz Cuya intensidad y poder se presta para los desbordes de emoción y los gritos Y no es que esté mal, sino que más bien te convence de la autenticidad de las emociones que Akane proyecta en sus canciones Si ella está en sus presentaciones en vivo se pone a cantar, bailar, a gritar, a hacer cosas raras Y la gente que la ve haciendo esto quiere seguirle los pasos también Juntando todas estas características, hacen que Akane sea una bomba nuclear de emociones Es algo muy fascinante Aunque, cuando Akane está fuera de los escenarios, ella oculta todo su poder bajo una personalidad tímida y bastante tranquila Incluso su voz cambia, hasta el punto de hablar así O una de dos Esto lo hace para ahorrar energía para las actuaciones O lo hace sí porque es su personalidad Hay otros miembros de la banda como este sujeto que aporrea televisores y es muy genial La persona que toca el piano, que me agrada porque me gusta como toca el piano O el que toca la guitarra, que ya quisieras tocar como él Y así como Akane, todos los miembros de esta banda son anónimos Y son bastantes Cada uno para los instrumentos que una canción requiera Lo interesante es que se pueden saber los nombres y apellidos de cada uno de ellos A excepción de Akane En sí no se sabe mucho sobre ella Aunque, solo se sabe que, antes de formarse Sutomayo Akane hacía covers de muchas canciones japonesas y publicaba sus canciones en internet Y fue así, hasta que se hizo una fama propia entre las ligas menores Y se topó con unos músicos amateurs Que al parecer eran una panda de raros como ella Y formaron una banda Sutomayunaka de Inoni Una vez contado todo acerca de la banda Procederé a hablar de una bendita vez Sobre los videos musicales Tengo muchas ganas de hablar de esto Ya que es lo que más me gusta de Sutomayo Si lo desean pueden navegar por las marcas de tiempo que hay en la descripción Solo si quieren ver algún análisis de video musical en concreto Quiero mencionarles que no estoy interesado en descubrir la identidad de Akane O de los miembros de la banda O analizar cada canción de Sutomayo que no posea video musical Yo únicamente me enfoco y enfocaré En los videos musicales Vamos con las aclaraciones Aclaraciones Para empezar a hablar de los videos musicales Primero hay que aclarar todo sobre ciertos detalles que comparten todos los videos musicales de Sutomayo Esto es muy importante para evitar confusiones y así poder disfrutar a plenitud los videos musicales Echemos un vistazo Sobre la protagonista de los videos musicales Su nombre es Nira Como el kanji de Nira Que significa cebollino chino Akane empezó a llamar a este personaje como Nira desde que salió el video de Stadimi Pero por nuestra conveniencia Llamaremos a todas las protagonistas de todos los videos como Nira A expensas de que la Nira de Tenketsu Bolt no es Nira según Akane La de que Tobashita Mofu se llame Mofu-chan La de Segi Segi-chan La de Hase-Haseru-Hateru-Made como Space Akane Y que la de Byoushin-Wokamu se llama Akane a secas Acorde a la información oficial sobre Nira Dice Nira Panda Colores internos de Akane Propensa a imitar a otros Especialidad culinaria Salteado de cebollino chino y huevos Nótese que lo de cebollino chino no es por gusto Básicamente su nombre está basado en una comida Además de ser la protagonista de todos los videos musicales de su tomayo Ella representa los colores internos de Akane O mejor dicho que cada una de ellas representa una faceta distinta de la personalidad de la vocalista En pocas palabras Nira es la mismísima Akane Cabe resaltar que en todos los videos musicales siempre habrá una Nira Cada una diferente de la anterior Pero comúnmente personificando a la misma persona Akane Otra característica de Nira es que cada una de ellas siempre tienen dos colores de cabello Uno afuera y otro dentro Además en cada video se insinúa que cada una de ellas es una reencarnación de una Nira previa Ya que bien vemos que su antecesora muere o brota de otra Nira cual capullo de metamorfosis O que sale de este tanque que vemos en Milabo En la letra de esta canción se recalca bastante el cambio Tal y como sucede en su video con las muertes y reencarnaciones de Nira No hay nada que confirme que alguna Nira esté relacionada a otra Nira en cuanto a trama ¿Qué hay de este erizo que aparece en todos los videos musicales? Se llama Uniguri Y es una de las mejores creaciones hechas por el universo A veces es un personaje de apoyo para Nira A veces es un antagonista O simplemente está como elemento de comedia Incluso a veces se le ve junto a una erizo hembra cuyo nombre es Mimi Kayushi O Mimi Chan para cortar También hay una ocasión en la que el Uniguri tiene su propia historia paralela He aquí todos los Uniguris y Mimis que hicieron aparición a lo largo de todos los videos musicales de su tomayo Nótese que hay una forma de diferenciar a Mimi y al Uniguri Por ejemplo, el Uniguri tiene un moño en el cuello Mientras que Mimi tiene pestañas y un moño encima de su cabeza Según Akane, ella fue la responsable de la creación de este personaje Tal y como dice en este tweet Acorde a la información sobre el Uniguri, dice Unigurikun, producto de la imaginación de Nira Puede hacerlo bien cuando lo intenta Esto tiene sentido ya que cuando el Uniguri es el compañero de Nira Hace lo mismo que ella Pero a diferencia de Nira, las cosas le salen bien Es posible que su nombre se haya originado en una canción de su tomayo Llamada Unitokuri Erizo y Nuez Recuerden que el To significa I En la parte final del coro de esa canción Vemos que Akane hace un juego de palabras con el título O sea, Unitokuri Luego junta las dos palabras y dice Uniguri Para luego hacer una rima un poco extraña Alternando entre decir Onigiri Una bola de arroz como este erizo Y Uniguri Elementos recurrentes de su tomayo y personajes En las canciones se tratan temas como Relaciones separadas por la distancia y las circunstancias de la vida Relaciones tóxicas o unilaterales El escapismo El amor no correspondido La apatía La frustración La ansiedad La depresión El desamor La nostalgia La autosuperación La soledad e independencia Conflictos internos Mencionar a la comida La noche Y usar palabras japonesas bastante extrañas O palabras de cualquier idioma Como el chino en engine oil O árabe en humanoid O byoushin wakamu O ya de plano hay canciones bastante bizarras En los videos musicales hay elementos como La media noche La reencarnación Comida Lenguaje de las flores Televisores Quesos Semáforos Cintas VHS Videojuegos retro Cuervos Ventiladores Cucharas de arroz Y referencias a videos musicales previos También están estos personajes que diseñó Akane Los cuales son Kurimunto Hitotsu Menoko Los Sentai Rangers Trébol Diamante y Corazón Stripeshi Master Afro Samurai Naga Shakumaman Akane Nira Humanoide Chiritori Otoko La hinchada Hippo y sus miembros Shirome Toketoro Futatsu ne Macarron Y Tsumami Bakorobo Kyakuban Omeno Inkak Kiteo Eriatama no Ho Señor Baku Nira Mala y Buena Shami La tiburón Mónica Nanashi Robota Mayonaka Señor F Franken Nira Pájaro Abuela y el señor Aka Bailarines de Apoyo Ayatsura Alien String Y Las Tijeras No olvidemos también a Grey El ocasional de autoragonista de ciertos videos musicales Mayormente representado como un interés amoroso extremadamente difícil de alcanzar para Nira Aparece en Han, versión femenina Honch Grey Can't Be Right, pero disfrazado Once Mind, como perro cazador Kansaete Kuyashiwa Y Stay Foolish La recurrencia de estos elementos no indica una relación entre las tramas de los videos Solo forman parte de la idiosincrasia de su tomayo Sobre los animadores Cada video musical posee diferentes animadores Algunos a cargo de más de un video Y cada uno de ellos posee sus estilos, elementos, diseños, colores y formas de representar una canción mediante el video musical Por ejemplo, Sakiyama tiene un estilo bastante afín al thriller psicológico Prestándose para canciones serias o rebeldes O está Kawasemi, cuyo estilo es bastante abstracto Tanto para lo amigable como para lo violento Incluso hasta varían en animación 2D y 3D Cabe resaltar que cada animador tiene personajes propios Y de vez en cuando estos personajes realizan pequeños cameos en los videos musicales Por ejemplo, en Stademy yo pensaba que Nira era esta chica gato Pero en realidad no es así Se trata de Shami, personaje original de Hanabushi No existe una trama relacionada entre los personajes de los animadores y la historia de los videos musicales de su tomayo Si desean saber más sobre cada uno de ellos, consulten en la descripción de este video para que podáis conocer a los animadores y a sus creaciones ¿Qué es Haiban Electric? Advertencia Haiban Electric no tiene nada que ver con Project Colt Por más que se trate de asociar dicho ARG con esta corporación Si desean confirmarlo, vean mi video Project Colt y su tomayo Mi labor de investigación Desde la salida del video musical de Hanabushi Su tomayo le ha dado un énfasis bastante especial y secreto a esta compañía Haiban Electric Industry Corporación de Biotecnología y principal antagonista de los videos musicales de su tomayo Siempre están detrás del origen de algún escenario post apocalíptico o siempre están tratando de perjudicar a Nira de alguna forma Su primera aparición fue en Ham, en la escena del párrafo Continuando en Hunch Grey, Darken, Wands Mind, Kansaete Kuyashiwa, Inside Yoke y Stay Foolish Los elementos que se relacionan con dicha corporación son Los cuervos malvados, estos y no estos El virus Ham, el Shakumakapo, las naves pirámide y el Hakase, doctor en filosofía Cabe aclarar que tratar de relacionar a esta corporación con videos previos a Ham se consideraría teoría O también, que a veces esta corporación no es tan relevante Ya que aparecen como inscripciones en algún sitio, como carteles en la calle o en un periódico Como en el caso de Inside Yoke o Stay Foolish Puede que en un futuro todo esto cambie y su tomayo le dé mucha relevancia a esta corporación Ya que parece como si esta banda estuviese planeando algo muy grande con este secreto muy curioso Oh, espero eso con ansias ¿Quién es Leila y qué significa la noche? Leila no es una persona, ni alguien que Akane conoció o quien aprecia bastante Es solo un cliché, ya que la noche es el estandarte de su tomayo Debido a sus innumerables referencias a la noche Ya que Leila o Laila es un nombre que suena como una palabra árabe Lail, que significa noche Aunque, a decir verdad, solo Akane sabe del significado real de la mayoría de sus frases o galimatías Atentos a su mención en Byoshin Wokamu y en Humanoid Todos sabemos que la noche se relaciona con lo malo O con momentos de pesar, tristeza, depresión o generalmente cosas negativas Como la banda se hace llamar Desearía que fuera medianoche todo el tiempo Es como si quisiera representar a la noche como una suerte de refugio de las tristezas O sea, dejarse llevar por los recuerdos o por cosas hermosas del pasado Y esconderse en un lugar donde te sientas comprendido Es por esta característica que mucha gente asocia a su tomayo con la introversión O con estar solo y apartado de todo en la serena oscuridad parsimoniosa de la noche Ese, ese sentimiento, es la que quiere representar la banda Sobre la trama de los videos musicales Muy bien, estad muy atentos a estas tres cosas que voy a decir Son muy importantes Primero, para entender los videos musicales y las canciones de su tomayo Hay que entender japonés Aunque ni los japoneses entienden a veces lo que dicen estas canciones Esto es debido a que las composiciones de Akane poseen palabras poco comunes O juegos de palabras muy raros Algunos piensan que hay que usar un traductor y listo, asunto resuelto Si comprendieran el idioma, tomarían en cuenta el contexto Y eso es muy importante a la hora de traducir algo Lamentablemente, esto pasa desapercibido para ciertos traductores Tanto humanos como robots Siempre que tengan dudas acerca del idioma, pregunten a los que sí sepan Y cuando buscan una traducción, guíense siempre de una que posea tanto notas de traducción Como sentido en todos los versos Y no solo en una línea Esto es debido a que un buen conocedor del idioma japonés Entiende que una expresión puede tener varios significados Si solo se tomase en cuenta un significado, se perdería todo el trasfondo de la canción Segundo, no existe una continuidad de trama en los videos musicales Ni existen arcos argumentales Todos los videos musicales de Sotomayo tienen una historia propia Y todo lo referente a relacionar un video musical con otro Solo es teoría Ya que por el momento, no hay algo concreto u oficial Que establezca una relación entre los videos Solo hay referencias y elementos recurrentes Recurrencia que solo confirma la existencia de una idiosincrasia de Sotomayo El que canciones sin video posean el mismo tema que alguna canción con video No confirma una relación de trama Tercero, los videos musicales se originan de una canción y no al revés Lo que significa que la trama de los videos está basada en la canción Estos videos parten del sentimiento de una canción Y hasta ahora no se han hecho canciones para un video Es por eso que hay que entender la letra de la canción para entender el video Puede que al verlo de esta forma sigan sin entender ciertos simbolismos Y esto es debido a la abstracción de los videos Aunque por más abstracción que haya Siempre hay un contexto Y ese contexto se halla en la letra de la canción Cabe resaltar que al momento de hablar de un video musical Hablaré de la letra y del video Refiriéndome a la protagonista de la canción como la cantante Y en el video como Nira Este análisis está basado en traducciones hechas por personas que conocen el idioma Mientras que toda la información de los personajes usada en el video Proviene de la página oficial de Sotomayo Toma de en cuenta que ordenaré los videos musicales hechos por animador Y no por orden de salida ¿Hay más videos musicales además de los disponibles en el canal de Sotomayo? Sí, está esta que se emitió Oye, oye, roca Te olvido que pudiste mensudar Pasarás una foto de la cara de Akane No Dicho todo esto ¡Empecemos! Mordiendo el Segundero Animado por Waboku Y primer video musical de Sotomayo La canción se caracteriza por su bajo que incluso hasta posee su solo exclusivo Ritmos de piano y demás sonidos que le dan una apariencia de canción J-Pop simple Pero que no os engañen Ciertas canciones poseen una simpleza que esconde una composición compleja Que la destinan a ser ultra populares Pegarse a los oídos de todos Y que se identifique a un artista por dicha canción Por eso esta canción ha demostrado ser la mejor de Sotomayo Propulsando astronómicamente a la banda al éxito Y a la popularidad masiva que se demostró con los covers, compartidas y por el boca a boca Si no, echen un vistazo al cover hecho por Miyako Manju de Project Cold o Aebe Un sufrimiento en solitario Una relación tóxica Y el miedo a romperlo Son los temas de Bioshin Wokamu En una relación la cantante está sufriendo por la indiferencia e hipocresía de la otra persona Ante esto la cantante prefiere ocultar su dolor y tratar de destruirlo en un sueño lúcido Craso error La ansiedad, la depresión y la culpa tras su falta de valor la acechan en sus momentos más íntimos Siendo todo esto el significado de la expresión de morder el segundero La cual también representa esa desesperación de la cantante de liberarse de esta carga Cosa que hace al final Empezando por decirle a la otra persona que ella ya no quiere estar más con él Puede que termine sola Y puede que eso duela mucho debido a su inseguridad y dependencia en los demás Pero al menos está decidiendo en lo correcto Y lo correcto siempre es lo que sea bueno para uno mismo Bioshin Wokamu trata sobre Nira La cual tiene mucha intranquilidad y ansiedad Siempre la vemos sola o comiendo con toda esta gente Situándose en la parte oscura de la mesa y al lado de la luna Dando a entender que Nira está sufriendo a solas Pero a este sujeto no le parece importar Su nombre es Hitotsu Menoko Niño de un solo ojo Le gusta el Akau O perca del océano pacífico hervido en salsa de soja Chiste con el nombre de la cantante Mientras que este señor de la túnica se llama Kunimunto Castaño Munt Se tienta muy fácil a robar Nina se sienta atormentada en su día a día O en su soledad En la mesa En cada lugar donde esté Ella contiene sus deseos de liberarse de esta carga Pero al final solo opta por contenerlos Inclusive hasta su tormento la obliga a bailar a Nira al son del dolor Los segundos pasan y las oportunidades también Y Nira siente que hay que sobrepasar esto Ella sabe que su dependencia e inseguridad le jugarán una mala pasada Sabe muy bien que terminará sola Y que será muy doloroso Pero al menos estará con la conciencia tranquila y libre de culpa Pensando que ha decidido lo correcto Nira se encuentra en la reunión con Menoko Esta vez con un rostro mucho más confiado y optimista Situada debajo de una luz entre la luna y el sol A diferencia de antes Ya que finalmente está lista para decir la verdad Curiosidades Aretha Leila La canción termina con un verso algo curioso Aretha Leila Aretha en japonés vendría a significar soleado Y Leila o Laila vendría a ser un nombre en árabe que suena como Lail Que significa noche Al combinar estas dos palabras de diferentes idiomas vendría a formarse la expresión Aretha Leila Que significa la noche ya terminó El sol la ha salido Recalcando que para Nira Incluso mediante estas escenas Que romper con esa persona resulta que fue lo correcto Sin embargo ella tendrá que seguir sola Pero al menos Ella se ha liberado de una carga muy pesada Aretha Leila Nouriweno Cracker El cracker encima de nuestras mentes O mejor conocido como Don't stop Nouriweno Animado por Waboku Análisis hecho por Squiddy Por si acaso a esto se le llama cracker El video está animado con las mismas características del anterior video de Waboku Solo que aquí veremos cámaras fotográficas Al mismo video como si fuera una grabación Elementos que recuerdan una fiesta Parques de diversiones y eso También está este pastel decorado con miras y uniguris de papel animados en stop motion Esto me recuerda a Chowder, no sé por qué La canción es una de las mejores de Sutomayo Ya que es la que mejor captura esa esencia actual que posee la banda Ya saben Ritmos funky, bailables Akane cantando con bastante emoción Y sobre todo, ritmos intensos y sorpresivos Debido a que la canción y el video musical están totalmente relacionados Explicaré la letra de la canción mediante escenas del video musical Conforme avance el video cambiará la cara del Sentai Ranger Así como el aparato de fotos de Nira Implicando un pasado y un presente en el video Mientras que el Ranger representa la baraja francesa La de 52 cartas Con los símbolos corazón, trébol y diamante Simbolizando las 52 semanas del año con las cartas Y con los símbolos, tres de las cuatro estaciones del año Primavera, verano y otoño Tomad en cuenta que en Japón se da mucha importancia a las estaciones Además de representar al otoño como la época de dejar atrás lo viejo y cambiar a lo nuevo Nouriweno Cracker trata sobre Nira La cual revisa sus fotos con su teléfono inteligente De repente vemos el pasado A una Nira con una Polaroid y una Rueda de la Fortuna Esto se relaciona con esta parte de la canción con la que se inicia Dando a entender que esto se trata de una relación bastante cercana con otra persona Cuyos recuerdos alegres yazan en fotos de un mural celebrados por Crackers que estallan Debido a prioridades que ahogaban a Nira como un capotrasto en el primer traste Ambos no pudieron estar juntos Aún así, ella no quiere alejarse de esta persona Pero ella tiene que concentrarse en sus asuntos Ocasionando un dilema que solo genera impotencia y tristeza a Nira por no poder hacer algo Regresamos al presente y vemos al Ranger como diamante O otoño Y vemos a Nira sola con su teléfono Recordando viejos tiempos Con el coro de Don't stop no El coro tanto por la voz de Akane como por la letra Representan ese hartazgo que tiene Nira al ver que la distancia Hizo que una relación tan cercana como la de ella y la otra persona Ahora sea una de dos desconocidos Las conversaciones no tienen nada de empeño Él dice que todo está bien A lo que ella reacciona Pensando que esto no es así Pero sin decirlo Solo asintiendo Los Crackers encima de sus mentes están infladísimos de tanto querer explotar Pero nada Representando esas cosas que tanto se quieren decir Pero no se dicen Y nunca saldrán porque ya saben La distancia y eso Regresamos al pasado y vemos a Nira tomándole una foto al Sentai Ranger corazón O mejor dicho Primavera Los Crackers estallan ante el mural de fotos Dando a entender que estos eran muy buenos tiempos Cosa que Nira quiere inmortalizar en su Polaroid Pasa el tiempo Y el meridiano principal estaba entonces enredado de nuevo Y Nira no pudo desenredarlo Dando a entender que ahora ambos ya son muy distantes Y tienen vidas diferentes En mundos distintos Y Nira no pudo lograr un reencuentro Nira empieza a sentir envidia de él Ya que está continuando su vida Haciendo amigos Y siguiendo con sus intereses Mientras que Nira está deprimida Y nostálgica Veas este oportuno simbolismo El Ranger corazón cambia a Trébol Representando el verano Y se acerca al final Hay una línea que dice Si tus felicidades no van a llegar Entonces no los digas No los celebres más Lo decoraré con 5 caracteres no dichos Dando a entender que la otra persona quiere reencontrarse con Nira Porque él sigue creyendo que los dos son íntimos Aunque como esto en realidad ya no es así Nira ahora quiere decirle que esto ya se acabó Y dicho y hecho Ahora vemos el mural de fotos sin crackers Y esto ya no es una fiesta El pasado se junta con el presente Y finalmente Estos recuerdos solo corresponden a una relación que ya ha acabado Pero Acorde a la canción Aunque sean palabras estúpidas e inútiles Estoy corriendo Estoy corriendo como un idiota ahora O sea que Nira aún sigue deseando que esta relación continúe A pesar de la realidad Quizás todo no haya acabado Quizás el Ranger ese ahora tenga cara de Trébol Y quizás todo lo malo que haya pasado Sin embargo Nira quiere conservar estos recuerdos Por más malos que fueron Porque han sido buenos para ella Apreciándolos no por su calidad Sino porque Superar esos momentos La ayudaron a madurar como persona Hase Haceru Haterumade Huyendo de la neblina hasta el final Animado por Waboku Acción Una carrera espacial Llena de adrenalina Y una guerra Son los elementos de este video musical Lo que más me fascina de esta canción Es que progresivamente se torna emocionante Y todo es una locura Y luego de tanta emoción La canción termina Tranquilo Oh 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 Esta canción es alucinante Además el título tiene un juego de palabras muy curioso Hase es una referencia a Haze Neblina Es una referencia al Rusucedania Un árbol tóxico y alérgeno Y es una referencia al Gobio Todas estas referencias juntas hacen que el título se traduzca como Nadando para escapar de la neblina tóxica hasta el final Estad atentos a este último ya que sus múltiples referencias son por una razón Una relación tóxica La dependencia La negación de tus defectos Y un rompimiento honesto, directo y carente de ego Son los temas de Hase Haceru Haterumade En una relación disfuncional La cantante está harta de ocultar su sufrimiento Y es por ello que quiere llegar a una solución directa La otra persona responde con más mentiras Fingiendo comprensión Y rogándole que siga amándole Pero arrastrando de forma egoísta todos sus defectos a ella Al mismo tiempo Ella se da cuenta de lo débil, tímida y dependiente que fue Pero negándolo y ocultando sus defectos bajo el ego E ignorando sus problemas Ella quiere escapar de todo este desastre Ya que ambos están sumergidos con los problemas hasta el cuello Pero esa no es una opción Así que solo le queda a ella superar su pasado Y confrontarlo a él Quizás ambos tengan muchos defectos O quizás ella haya sido en parte responsable de todo este desastre Pero ella quiere que él sepa algo muy importante Que, de ahora en adelante Ella quiere amarse a sí misma Pero de otra manera Ufff Sinceramente me pone nervioso saber que esta canción trata sobre una discusión de pareja Con intenso que es la canción Pareciera como si estuviésemos situados en el fuego cruzado De la nira de Byoshin Wokamu brota una nueva nira Cual capullo de metamorfosis Ahora llamada Space Akane Una versión de nira mucho más radiante Enérgica, intensa y positiva Que incluso baila muy bien y viaja al espacio con ayuda de Elon Musk Con su forma verdadera, liberada Space Akane se encuentra determinada, preparada y lista Para sumergirse en este mar de problemas En la inmensidad del espacio a toda velocidad Para alcanzar al Stripe Shi Master Y confrontarlo para poder superar su pasado Representado en esta rueda de Cracker Y este reloj de Byoshin Ambos no se llevan para nada bien Desacuerdo representado como un cerco que los separa a los dos Y como una guerra En la que Stripe ataca con su ego Y Space Akane escapa de él Y manda indirectas a Stripe sobre sus problemas Como cuando le entregó el segundero de Byoshin Wokamu Lo que representa todos los malos momentos que pasó por su culpa El campo de batalla es un caos Y ambos están sumergidos con los problemas hasta el cuello Y Space Akane solo ha tratado de escapar Enfatizando que ella también es la responsable de todo este desastre Pero como es la radiante y positiva Space Akane Ella oculta todos sus defectos bajo un alter ego Y sigue nadando para escapar de este mar de problemas Hasta el final Como un gobio Pero esto... Esto no quiere decir que ella quiera acabar la guerra Esto quiere decir que ella quiere tapar el sol con un dedo Curiosidades En el segundo 054 del video Vemos que Nira posee un queso en su interior El cual alimenta su corazón Siendo el secreto de su jovialidad y radiancia Para más información ver mi video Su tomayo Curiosidades, misterios, secretos y queso Minuto 2040 En Milavo también veremos dos referencias más al gobio Aquí y aquí El gobio es debido a que Nira está nadando lejos de este mar de problemas Como dice la canción O sea que ella es un pez El uniguri también hace su propia aventura espacial con ayuda de Elon Musk Para poder alcanzar a Mimi Chang Una damisela pulcra y pudiente Debido a lo imprudente que fue confrontar a Stripe mediante el ego Space Akane fracasa en su misión Por lo que se retira Se recuesta en el asiento principal de su nave Y comienza a dormir Vemos por unos instantes este tanque de reencarnación Que volveremos a ver en Milavo Y, como despedida Stripe escribe un mensaje muy importante para Nira Que dice Mira hacia adelante Mira hacia el mañana Detrás de ti No hay camino Tras todo el desastre que ocasionaron los dos Nira opta por dejar su alter ego Y confrontar a Stripe Ella misma Como Nira Al mostrar su verdadera cara Ella logra encontrarse con Stripe Cerrando los desacuerdos Rompiendo el cerco Y acabando la guerra Mediante estas palabras concretas Concisas y directas Quiero que sepas Que quiero amarme a mí misma Pero de otra forma Por favor, no olvides La voz que te llana Milavo Bola disco Animado por Waboku El cual de repente en esta canción Ahora nos ofrece una animación bastante movida Tanto generalmente como por varias escenas Con mucho movimiento que verán más adelante La canción es un poco extraña Lo digo porque esta canción Es enteramente música disco Caracterizando a la canción Con ritmos joviales Alegres y entretenidos Así como la letra Hasta este punto ya sabrán que lo disco Y lo funky es típico en su tomayo El crecimiento Dejar la zona de confort Y los errores del pasado Y la experimentación de cosas nuevas Son los temas a tratar en Milavo La canción recalca estos temas sobre el cambio Con cosas como Tengo miedo de bailar Desde que cambié mi guitarra Por la bola disco En referencia al instrumento estándar de Akane Que es la guitarra Creo que con eso queda claro Lo de dejar la zona de confort Ella ahora ha dejado de sobreanalizar las situaciones Y se está soltando más Viviendo la vida al límite Sin miedo ni timidez a decir lo que siente Dejando que el group la sacuda Y la haga perder el control Entiéndase groove por el ritmo de música Que es tan emocionante Que hace que te muevas con su altura Aunque la otra persona la limite con su superficialidad Y le diga Que mejor hay que regresar a casa O que le regañe Aunque no la conoce realmente Una letra apropiada para el tono bailable Y animado de esta canción Y como cereza sobre el pastel En ciertas ocasiones se habla del amor Como cuando dice Te conquistaré con esta última canción Del tanque que vimos en el video anterior Sale la nira que protagoniza este video La cual es encontrada por un sujeto afro llamado oficialmente como Afro Samurai Un calígrafo el cual habita en una tienda de pergaminos El cual es el tutor de nira Aunque ella solo va a su rollo Ya que prefiere divertirse y nada más Además posee una foto de la nira de Byoshen Wokamu con su uniguri El cual no la acompaña esta vez En cierto momento de una vasija comienza a salir un erizo Que parece un genio de la lámpara Y de pronto se convierte en Naga Y se lleva a nira Afro Samurai se percata de esto Y busca algo que pueda servirle Y encuentra un pergamino Y después se echa a correr a toda prisa hacia nira para salvarla Nira ahora ansía cosas más complejas Y quiere que el afro no la limite y entienda esto Como lo quiso con los demás Nira ha crecido Y quiere ser libre Divertirse y experimentar Deseos y sentimientos que se representan en el Serafuku de Nira Enfatizando la juventud Afro Samurai la tiene difícil para controlar a aquella muchacha tan precoz Ya que a veces su soltura llega a grados de libertinaje Y puede ser peligroso Vemos un flashback en donde podemos ver a un uniguri consternado Y desesperado ante los cuerpos muertos de las miras de Byoshen Cracker y de Hase El uniguri sube a la torre donde se ubica el afro samurai Y le pide a él que lo selle en una vasija Y proteger a la próxima nira Ya que el uniguri sabe que por su naturaleza violenta e incontrolable No podrá estar más con ella De vuelta a la actualidad Nira se encuentra cara a cara con el erizo ya transformado en Naga El responsable de las muertes de sus antecesoras Pese a que Nira lo convence de que no es malo Naga solo insiste en aniquilar a Nira Nira se ve abrumada por el peligro que supone el erizo demonio Que de repente hace un Condenando a Nira a morir por cuarta vez Justo a tiempo El afro samurai llega y empieza a invocar un jutsu con un pergamino Nira ve ante sus ojos al afro samurai A Kurimunto A Sentai Ranger Y a Stripe Shi Master Como si fueran reencarnaciones de afro Con la ayuda de Nira Afro sacrifica su vida para usar el pergamino que invoca un jutsu de Que logra destruir al erizo demonio Regresándolo a su forma original Pero a costa de la vida de afro samurai Se borran los pergaminos con referencias a Byoushin, Cracker y Hase Y podemos ver al final a las reencarnaciones de afro samurai Despidiéndose de Nira Ahora ellos y los problemas mencionados en esas canciones son cosas del pasado Por lo que Nira ha superado una etapa de su vida Es un final algo triste pese a lo movido que es esta canción Por si no se dieron cuenta Justo al final de Milabo podemos ver este texto que dice Muchas veces Tararea tus sentimientos y pensamientos Palabra por palabra Una a la vez Mientras más te aseguras De que el espacio-tiempo sigue siendo inexistente Con el simple tacto de la piel Permanece una comodidad alegre Ahora no hay más que un sentimiento de descontento Quiero obtener la felicidad Aquella luz Más rápido de lo que Dios desea Escucha nuestras plegarias Son las palabras en árabe que dan inicio a este video musical Humanoid Animado por Sakiyama Caracterizado por sus creaciones de estética oscura y loca Cuyo estilo se presta para el thriller psicológico Vemos elementos como rascacielos Distopia tecnológica Manos Flores Y a estos hombrecillos con cabezas de oso llamados Shakuma Man La canción es enteramente electrónica inclusive en sus guitarras Dando un ánimo serio, vanguardista y acelerado a la canción Detalles que se complementan de maravilla con las visuales y simbolismos del video musical El escapismo La ansiedad La obsesión con la perfección Cuestiones acerca de la vida Y el pesimismo Son los temas en Humanoid La cantante escapa de la realidad y se refugia en su pesimismo y frustración Ignorando sus recuerdos dolorosos y sus defectos A menudo se menciona una línea que dice Cada vez que tomo tu mano, soy un programa, ¿verdad? Así como insinuaciones de que ella ha estado actuando como alguien que no quiere ser Nunca abriendo su corazón hacia los demás Como si fuera una humanoide Un programa que trata de ir por la vida sin cometer errores Después la cantante cuestiona la vida con una pregunta ¿Por qué los humanos estamos hechos para rompernos varias veces? Tras descubrir que no existe la perfección Y percatarse que su escapismo no soluciona nada La cantante dice que eso es un milagro que quiere comprobar Humanoid trata sobre Nira Una hikikomori autorrecluida en esta habitación Llena de computadoras y dispositivos electrónicos Desde este cuarto, como si de un videojuego en realidad virtual se tratase Nira vigila esta zona por si hay algo en los alrededores Pero ella espera Y espera 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 Y nada Fuera de la habitación estas masas negras progresivamente aparecen hasta irrumpir la habitación de Nira Vemos escenas interesantes como esta En la cual vemos a Nira y a un Shakuma sentados Mientras un uniguri se acerca tranquilamente a una Mimichan asustada Haciendo una analogía a la situación que describe la canción Cada vez que te tomo de la mano, soy un programa, ¿verdad? Insinuando que la cantante o Nira no quieren que nadie se acerque a ella Debido a que está aparentando ser algo que no es Ocultando sus sentimientos a los demás También está esta escena muy curiosa Con la canción que dice Dos personas se unen al interior de las odas a borduras No, incluso si lloramos un poco Cada una desaparecerá por razones desconocidas Insinuando que si una relación acaba en un problema pequeño Ella pensaría que la relación acabó Evidenciando así con una escena muy corta El pesimismo de la protagonista Por cierto, no olviden a este personaje El detalle de sus tres círculos la asocian con Kyakuan o Menon La personificación de las debilidades del yo Y de las cosas complejas a la par que simples Nira sigue esperando a la amenaza Sin éxito alguno Desconociendo que ella misma era la amenaza De pronto, Nira se ve cara a cara con ella misma Y no hay vuelta atrás Obligándose a encarar sus propios defectos Negar sus problemas Escapar de ellas Obsesionarse con la perfección La ansiedad por el miedo al fracaso Y el ser muy dura con sus errores La han empujado a convertirse en algo que no quiere ser Una fría humanoide Un programa que busca la perfección por encima de todos los errores Y eso, más que una solución Solo hizo que sus problemas escaparan con ella Empeorando aún más Nira se da cuenta de todo el daño que ella misma se ha hecho Por lo que la decisión de salir o quedarse está en ella Es ahora o nunca La impostora ataca A lo que Nira responde disparando con su rifle Temporalmente, Nira acabó con sus miedos Y ahora tendrá que tomar una decisión difícil Quedarse con el Uniguri O quedarse en su habitación Con PCs Gamers de última generación Nira al final decidió Al Uniguri Optando por aceptar la realidad y seguir adelante Ya que ella no necesita ser un humanoide Ni pensar mediante patrones o procesos Ella no necesita esos parámetros Son las palabras en árabe que cierran este video musical Junto con un cameo de Akane Cuya vestimenta se parece bastante a la de una foto suya Akane cierra el video Despidiéndose de nosotros y de una etapa de su vida ¿Acaso creéis que superar algo como esto será así de fácil? En el humo de una fábrica En un botón de stop Cuando llegué lo más rápido a ese lugar desconocido Un gato hecho de leche y concreto Al presenciar mi veneno Lloró De una bolsa de compras Una cebolla verde resalta Noto una sudadera plateada abandonada en la calle Incluso llenando mi cerebro tan lento y vacío con ansiedad No dejo de tener hambre Y con este verso bastante depresivo Se da inicio a este video Mamushi DNA Dake Solo un deslumbrante ADN Animado por Sakiyama Dejamos de lado lo tecnológico y distópico Para ver ambientes industriales Con muchos tubos y colores apagados Evocando el sentimiento de depresión y monotonía Que caracteriza a esta canción Y a este video musical También se reemplazan lo electrónico y acelerado De la anterior canción Por pequeños sonidos electrónicos Guitarra, piano, ritmos más lentos Y la participación de un cello que tiene su propio solo Incluso casi a la mitad de la canción Podemos escuchar un coro El cual me gusta bastante como suena Nótese que de vez en cuando veremos estas margaritas Aquí y aquí Si simbolizan la pureza, inocencia Y demás cosas positivas El que sean representadas de esta forma solo nos sigue recordando los temas de la canción O sea La depresión El pesimismo La decepción La frustración La monotonía Y la pérdida de la presión Son los temas a tratar en esta canción La cantante inicia con un verso bastante depresivo Para luego poco a poco ir describiendo su estado de ánimo El cual es bastante nulo La canción habla de un ADN brillante de su soledad En alusión a que el ADN es una cadena o una secuencia de genes Que poseen instrucciones predefinidas para el desarrollo y funcionamiento de un organismo vivo O sea que es como decir que ella está predestinada a estar sola Triste, decepcionada, traicionada y deprimida La vida le sabe a nada Y qué oportuno lo del sabor Ya que esta canción menciona a las cebollas chinas Y a los ingredientes maduros que se están cociendo Ella no siente nada Solo espera ser lastimada No le tranquiliza estar bien Y se la pasa maldiciendo su vida para tener algo que decir Y todo esto solo porque falló en mantener cerca a una persona muy apreciada por ella Acorde a la parte que dice Te perdí como si me hubiera olvidado cerrar la puerta con llave Recalcando que, ante eso, ella no sabe qué sucedió Desconocimiento que solo la hace a ella hundirse en la miseria de su permanente melancolía Mabushi de Neidake comienza con una referencia a las miras de Byoshin Wokamu Noriweno Cracker y Humanoids Pero solo teniendo una relación directa con esta última Y por otra razón más Nira trata de vivir el día a día Caminando entre estas calles desiertas e industriales llenas de escombros Y preparándose un abémono de sukiyaki Usando sus propios ingredientes Con ayuda de su uniguri Uno de ellos Pero igual, nada interesante parece suceder Por más que pruebe comidas diferentes, todo sabe igual Nada cambia, la vida no se mueve Hasta ve a un cuervo y no le parece importar Nira está vacía por dentro Y todo esto llega a un punto en el que desearía que esto fuera parte de un guión Y supiese al menos cómo va a terminar todo esto Ni siquiera ni una mísera sonrisa puede fingir En un momento de hartazgo, Nira hasta pensó en recluirse en este cubículo oscuro y desolado Anteriormente visto en Humanoid Por un momento flaqueó Pero se dio cuenta de la locura que supone tomar esa decisión Por lo que en un arranque de ira Destruye el cubículo Optando por vivir resistiendo toda esta monotonía Sin escapar de la realidad Y sabiendo que, al menos Esto forma parte de seguir adelante Aunque duela La canción dice Si me perdiera a mí misma Por la seguridad e inocuidad Incluso a veces haciendo caso de mi incontrolable ira Entonces estaría aceptando todo sin aprender a sonreír o nada más Solo comenzaría a romperme en pedazos Solo elegiría la luz que nunca se desviaría Justo como ahora Al final, el video musical y la canción nos dan a entender que la vida no es fácil Y todo requiere un sacrificio Como el de aguantar la monotonía Y que no basta con hacer uso de patrones de predicción o de escapar de ella Simplemente basta con seguir adelante Puede que al final nada cambie O puede que sí Sin embargo, es mejor hacer de todo y no recibir nada que no hacer nada Sutomayo, gente de Japón Adoro cuando tratan temas profundos de la vida de esta forma tan compleja y honesta Konakoto Sōdou Un disturbio como este Animado por Sakiyama Este video sigue conservando la oscuridad y seriedad que caracteriza la estética de su estilo artístico Además de tener ambientes reminiscentes a un pueblo chino Escombros como las de Maushii, Diene y Dake Y también esta referencia a Humanoid En todo momento veremos a estos personajes que oficialmente se llaman Les gusta armar jaleo Grupo cuyo nombre es una referencia a una canción de Sutomayo llamado Posiblemente como pista de un futuro video musical con esta canción También está el antagonista de nombre La personificación de las debilidades del yo y de las cosas complejas a la par que simples Aunque se parezca bastante a Pocky Minch de Earthbound, de cariño le llamaremos Musan Ya sabrán por qué El consuelo de un doloroso orgullo patético y falso Y fingir fortaleza e independencia solo para ocultar tu debilidad Son los temas de esta canción La cantante menciona al principio una reunión y una discusión y que solo terminan concordando A lo que añade con hartazgo ¿Cuánto tiempo durará esto? Insinuando una relación tóxica La cantante logró zafarse de esto y asegura poder seguir por su propia cuenta Pero en el coro se da a entender que ella flaquea por su poca costumbre a la independencia Ella sabe que será difícil continuar este camino Pero por su orgullo, ella debe seguirlo Y nunca mostrar debilidad, ni depender de los demás Aunque al final ella siempre termina abrumada y humillada Parecerá que esta canción es de esas que te suben el ánimo con sus ritmos acelerados y bastante emocionantes Pero en realidad la misma canción se burla de la cantante Mientras que ella dice Nunca me rendiré a cada rato Enfatizando tanto por el sonido de la canción como por el video musical Que su propósito es patético y estúpido Konakoto Soudou trata sobre Nira La cual vive en este pueblo lleno de tiendas O un barrio chino según la canción Nira se compra algo para comer Y saluda tímidamente a todos los habitantes de este pueblo Que por alguna razón solo poseen máscaras Nira se equipa a un haori, una espada y un escudo Haciendo cosplay de Kamado Tanjiro de Kimetsu no Yaiba Para luego ingresar a una arena para combatir contra varios enemigos Como este que lanza fuego y explota solo Dejando en vergüenza a Nira porque ella no hizo nada Ante la suerte de principiante Nira se toma un descanso Y vemos una versión completa de la escena del inicio Al parecer Nira formaba parte de un grupo de gente Las doce lunas Y que eran adoctrinados por Kyakuban Omeno El boss final Anteriormente el uniguri mientras molestaba a Nezuko Recibió el consejo de un cuervo que sugiere que para derrotar al boss final Hay que usar ítems Como este foco que solo el uniguri puede activar Según este libro que es una referencia a un álbum de los mayos llamado Tadashi Tsubarikara no Kisho Levantarse de una falsedad justa Vomito cover por cierto Este foco fue visto en dos escenas Un hombre cuya cabeza posee tres luces de semáforo Simbolizando a Kyakuban Omeno Pateando a otro hombre cuya cabeza posee dos luces de semáforo O sea, Nira La cual pierde un foco Nira solo puede hacer una cosa a la vez Avanzar o detenerse Pero a pesar de todo Ella sigue adelante Sola Y soltando una lágrima Tanjiro se encuentra cara a cara con Musan Kibutsuji Por lo que carga hacia él Musan se burla de su ímpetu Encendiendo sus luces rojas de detenerse Pero Tanjiro solo quiere continuar Por su orgullo La multitud enloquece De la risa Porque Nira es demasiado débil Y sus ataques no hacen meya en Musan De repente Tanjiro usa la técnica de la respiración solar de Kimetsu no Yaiba Pero por no captar la verdadera forma del ataque de Jiras Cae derrotada Porque se olvidó de equipar el medallón de Franklin El uniguri se desespera Al recordar los consejos del cuervo El uniguri se posiciona cerca de Kyakuban Y activa el foco Que lanza un Logrando derrotar a Musan Kibutsuji Pero sacrificando su vida Nira no pudo lograr nada por su cuenta Pero al menos Ha recuperado su valor Y su foco Dando a entender que Contrario a lo que dice la canción Siempre necesitaremos la ayuda de alguien más Nira llora la muerte del uniguri Y vemos la inmensidad del espacio Haciendo una referencia a Hase Haceru Haterumade Cerrando de forma amarga el video musical Este video es representado por el color ámbar Lluvia Un diario de estampas Y cartas Seigi Justicia Animado por Kawasemi Caracterizado por su estilo visual abstracto Resaltando su uso de una sola paleta de color en los fondos Como en este caso El color ámbar Prestándose la abstracción de este estilo Para representar la melancolía y ternura De sentimientos que nunca pudieron ser correspondidos Pese a tener una letra bastante triste La canción posee un ritmo muy alegre y animado Inclusive de vez en cuando se puede escuchar un patito Cuyos grasnidos se escuchan en la canción Créanme Cuando me di cuenta de este detalle Se me hizo muy simpático La separación de dos personas muy cercanas Un reencuentro que se sigue postergando Y una esperanza en una voz tenue que sigue presente Son los temas de Seigi Constantemente la cantante se reencuentra Con una persona a la cual estima bastante Pero todo siempre consiste en otras cosas Y no en su relación La cantante desea callar la timidez mutua Y ser honesta con sus sentimientos hacia esta persona Aunque al final ella no hace nada Debido a que siempre van a separarse y a extrañarse La cantante sigue teniendo la esperanza De que algún día se reencontrarán Pero esta vez Para poder estar juntos de nuevo Como antaño Y es por ello que prefiere aferrarse a la esperanza Siempre extrañando a esta persona Catalogando esta decisión como justicia Decisión que solo llega a destrozar emocionalmente a la cantante Mediante una esperanza hermosa Pero triste Justo como la canción Tras hartarse de solamente esperar y soportar todo en silencio La cantante intenta superar esto Centrándose en otras cosas Reuniendo información Pero con caracteres más hermosos Aunque futilmente Ya que ella sigue pensando en esta persona Diciendo Hay justicia En una teme voz que sigue presente Seigi trata sobre Mira La cual espera el regreso de un ser querido Cuyo nombre es Kite-o Kite suena como Kite Sello postal Como su cara Mientras que el kanji de árbol en su nombre Es por esto Esto Y esto También se caracteriza por ausentarse de la vida de Nira constantemente Reencontrarse con ella fugazmente O interactuando a distancia con Nira Mediante llamadas al teléfono Vuelve cuando quieras Es lo que Nira siempre piensa decir al reencontrarse con Kite Aferrándose a las esperanzas de volverlo a ver Aunque siempre se separen Catalogando esta decisión como justicia Todo en cuanto hay en esa casa le recuerda a él Por lo que Nira trata de crear nuevos recuerdos Esta vez con caracteres más hermosos Pero cada intento es fútil Ya que en el interior Ella solo quiere que Kite regrese a casa El video complementa esta parte de la canción Adornándola con simbolismos muy exactos Diciendo Incluso si no estoy haciendo nada malo El ocultar un secreto hasta el final Si es así Es justicia Un inmaduro pero inmenso temor me obliga al mal Decir vuelve cuando quieras Ya se me hizo costumbre Ese mal es que Nira ya se cansó de extrañar a Kite Optando por sentir rencor hacia él Tomando el concepto de justicia como hacerle a él El mismo daño que le hace a ella Ante una melancólica Nira aparece Inkat Cambia de tamaño en función a sus sentimientos El cual previamente estaba buscando una estampa Al encontrar a Kite muerto junto a una cabina telefónica Se inserta en él Supuestamente para conducirlo a la casa de Nira Curiosidades Mensaje subliminal en Seigi Durante el minuto 3.28 y 3.35 Se puede escuchar un susurro que traducido dice Bloques de madera Cortina cálida Siestas Grifo de agua Zapatilla Bomba de la risa Al parecer todo esto coincide con un tuit de Akane Que dice casi lo mismo El científico Casi al comienzo de la canción Vemos esta silueta Y a este señor justo en la presentación del logo de su tomayo Más adelante lo volveremos a ver Nira siente mucha pena por no haberse reencontrado con Kite Y su recuerdo se torna cada vez más doloroso Reflejándose incluso hasta en la casa Nira siente un gran vacío por dentro Esa persona que tanto esperaba Al final nunca volvió Y el teléfono ya no suena Sin embargo, pese al autodestructivo Que es insistir en aferrarse a las esperanzas Nira opta por seguir esperando Y no dejar atrás los recuerdos Hasta que alguien entra por esa puerta Este video es representado por el color rojo Ketobashita Mofu Una cobija que bruscamente sacudí Animado por Kawasemi Cuya característica sobre la abstracción y el color regresa Esta vez con el color rojo carmesí También veremos a este deuteragonista del video Llamado Eriatama no Ho O cabeza de cuello Pese a no tener cabeza Puede ver y oír de todo También en el coro hay una interesante progresión de ritmos melancólicos de piano A agresivos riffs de guitarra Pero que vuelven a la melancolía Evocando uno de los temas de la canción Que es que la cantante tiene mucho que decir Pero siempre se queda con las palabras en la boca Una profunda nostalgia La distancia por las circunstancias de la vida Palabras que se quieren y no se pueden expresar Y la apatía Son los temas de Ketobashita Mofu La cantante extraña a una persona de la cual se ha distanciado hace un tiempo Hecho que le causa una profunda tristeza y una apatía a todo Al sacudir su cobija expresa su hastío de sufrir y de extrañar Y decide intentar superar esto por su cuenta Pero termina abrumada tanto por el peso de los recuerdos Como por su necesidad de hablar de sus problemas con alguien más Siempre nos comparábamos con los demás Porque no podemos cuidar de nosotros mismos Dice ella Insimulando que ambos tenían la misma situación Pero aún así Se terminaron alejando Tal vez ella piense que la solución no es la respuesta Refiriéndose a que por más que lo intente No podrá estar con esta persona de nuevo Pero, al menos Ella quiere saber cómo está él A modo de indirecta Para poder cambiar las cosas Ya que, fuera de toda excusa O intento de autosuperación Ella solo quiere una cosa Y es Estar con esta persona de nuevo Pero Es imposible Ketobashita Mofu trata sobre Nira La cual mira de forma vacía a un televisor En un cuarto opulento y elegante Nira está vestida con una pijama y la característica cobija Representando su actitud de ocultar sus sentimientos Cosa que ella quiere cambiar Poco después Ingresa Eriatama Su mayordomo Entregándole una taza a Nira con su único brazo Nira sacude su cobija bruscamente Tirando la taza en el acto E hiriendo a Eriatama Nira asume la culpa de ese frío acto E intenta disculparse Pero No puede La culpa Simplemente No puede Hasta que desaparece Como si fuera una ilusión del pasado ¿Por qué? Nadie lo sabe Pero parece ser algo muy grave Nira desperta Encontrando a su mayordomo Eriatama Dormido cerca de ella Evidencia de su incondicional afecto Y compromiso con Nira De repente Ella persigue al Señor Baku Representación de la inestabilidad emocional Esponjoso al tacto Lo sigue hasta encontrar a alguien Detrás de una cobija Nira confronta esa Ilusión del pasado Diciéndolo del coro Pero la culpa la hace derrumbarse Hasta caer Eriatama se percata de lo que pasa Vemos un flashback Que muestra a Nira Llevando consigo un brazo Y cabezas sangrantes A un señor bastante parecido al de Seiki Con la letra No importa lo complicado que sea Encontraré mi camino Porque quiero que sepas que estoy bien No importa lo simple que sea Te lo diré de forma indirecta Porque quiero que me digas que te pasa También podemos ver lo que pasó con Eriatama El cual en realidad está muerto Y al parecer Esto es culpa de Nira La cual no puede evitar culparse por esta tragedia Después de aquel suceso Eriatama aún aparecía para servir a Nira Pero sin la cabeza y uno de sus brazos Como si fuera una manifestación de la culpa que siente Nira Ella en realidad quiere disculparse Pero se avergüenza de hacerlo Por todo el daño que le ocasionó a su mayordomo El cual le da la mano Señal de su incondicional amor a Nira A pesar de todo lo que ella le hizo Vuelta al presente y vemos toda la habitación de Nira Hecho un desastre Incluso los recuerdos de Eriatama Nira es consolada por él Y le da la mano Las dos manos Motivándola a que lo deje atrás Y siga adelante con su vida Por más doloroso que sea Nira acepta Y se revela que el Eriatama Solo era una ilusión proyectada Por un muñeco de cuerda de él Como si se tratase de un recuerdo doloroso Al dejar atrás su sufrimiento y culpa Nira ahora está preparada para seguir adelante Y afrontar lo que hay detrás de esa puerta Este video es representado por una lucha Entre el color azul claro y el rojo Tenketsu Bolt Mejor conocido en inglés como Fastening Hipovolemia Animado por Kawasemi Cuya característica sobre el color regresa Pero como una alternación entre el color azul claro y el rojo Estad muy atentos a este detalle Y a las escenas que posean uno de estos colores Ya que es un elemento demasiado recurrente en este video El cual representa un conflicto interno Entre pensamientos buenos y pensamientos malos Además, miren el título La canción y esta escena Todo esto se parece demasiado a Kill a Kill En contraste a los dos videos previos de Kawasemi En este video vemos un cambio radical entre lo abstracto y melancólico Por lo acelerado y violento La cual va acorde al ritmo intenso de la canción En la cual se destaca el sonido de dos pianos muy agresivos La canción trata sobre cómo la cantante busca superarse a sí misma A sus malos momentos Y al mal hábito de depender de los demás Para así buscar su propio camino en la vida Tomando en especial cuenta de que Sólo ella misma podrá sacarse de su deplorable condición Y de las consecuencias de sus errores del pasado En el camino, ella siempre trata de no dejarse llevar Ni por los rencores del ayer Ni por las fantasías Ni por el ego Ni por las ganas de escapar de sus problemas Ya que, si ella sucumbe ante esos malos pensamientos Ella perderá la esperanza de redimirse totalmente Tenketsu Bolt trata sobre Nira La cual es víctima de un transe supervisado por este científico que vimos en Seigi y Ketobashita Mofu En la mente de Nira Su lado malo está tomando posesión de su voluntad para destruir todos sus recuerdos Mientras que su lado bueno trata de liberarla del transe Una debilitada Nira trata a duras penas de recuperar su voluntad Pero ocasionalmente sucumbe ante sus malos pensamientos Durante una caída al vacío hecho por su alter ego rojo Nira recibe una pala de su alter ego azul Y es enviada a un sitio que recuerda a Seigi En donde podrá recuperar algunos recuerdos y ser resguardada de su alter ego rojo Como dije antes, hay escenas que alternan entre rojo y azul Lo cual representa la encarnizada lucha que libran los dos alter egos de Nira Los encuentros son constantes y los recuerdos se ven muy comprometidos Hasta que Nira ve algo que le hace revivir un recuerdo de su antecesora La Nira de Seigi Cuando se enteró de algo muy doloroso al leer una carta El dolor de reabrir esa vieja herida la dejó a merced de su alter ego rojo Obligándola a asesinar el recuerdo de Kite Estoy asustado Y ahora al no sentir nada Busco sentir tristeza Para volver a estar en casa Toda esta lucha contra el rencor ¿Acaso fue en vano? Ya no tengo salvación Ah, ah, ah Chance Sorpresivamente y justo a tiempo Nira logra salir del trance y acabar con sus malos pensamientos Al destruir los planes del científico Nira hace las paces consigo misma después de aquel conflicto interno Y finalmente Es libre para continuar con su vida Curiosidades En el minuto 3 se puede apreciar esto Uniguri, uni uni Como la canción menciona una lucha contra los malos pensamientos de escapar de los problemas Esto se representa en el video de dos formas muy curiosas En esta escena El alter ego bueno encuentra a Nira dentro de un refrigerador con botellas de agua roja O sea, de malos pensamientos Dando a entender que ella estuvo ahogando sus penas Si saben a lo que me refiero Y también está esta otra escena oscura Si quieren saber más sobre el queso y su relación con su tomayo Ver mi anterior video de su tomayo Curiosidades, misterios, secretos y queso Minuto 22, 3 Teoría del semáforo Cada uno de los 3 videos de Kawaseni representan un color diferente Ámbar, rojo y azul claro Como el semáforo Con sus usus incluidos Seiji-chan estaba esperando un cambio Por eso el ámbar Monfu-chan se envolvía en su cobija sin hacer nada Por eso el rojo Y Bolt se empeñaba en seguir adelante Por eso el azul claro Basándose en este simbolismo El científico O por la escena de Seiji-chan Es posible que estos 3 videos Formen parte de un arco argumental Y que las 3 miras sean la misma mira Pero esto solo es una teoría Por fin esta canción Si señor Oben Kiyoshi Toiteyo Estúdiame Uff, mira esa animación Uff, los colores azul, rosa y verde El parecido con el Vaporwave La acción Uff, televisores Que deleite Ese Hanabushi es todo un loquillo Oh, es verdad Si desean ver un análisis más completo Echen un vistazo a mi video Sutomayo Análisis a Stadimi La canción se caracteriza por su estilo funky Movido e intenso Y por la voz de Akane Que es en esta canción Que se aprecia mejor la potencia de su voz Características que consagran a esta canción Como la que mejor captura la esencia de Sutomayo Así como Byoushin Wokamu Stadimi ha cautivado e impactado a más de uno Ya que muchos creen que el video Trata de insinuar a que tú estudies a Akane Por medio de sus videos musicales Descubriendo todos sus secretos Y resolviendo el misterio Esto junto con el detalle del final abierto La libre interpretación del video Las toneladas de referencias a otros videos musicales Y muchos otros detalles Hicieron que la gente se dedicara a investigar Todo acerca de los videos musicales de Sutomayo Y letras de sus canciones Pero... En realidad la canción y el video Poseen un mensaje totalmente diferente El tema a tratar en la canción Es el amor no correspondido La cantante insiste en mandar indirectas a una persona Para poder captar su atención Pero... Nada parece suceder Su intento de acercarse a esta persona Solo acaba en un bucle de aburrimiento y monotonía En donde ella nunca será correspondida Y siempre quedará como la segundona en la vida de esta persona Una y otra y otra vez Ella no quiere caer en este bucle Ella quiere ser honesta con sus sentimientos Ella quiere ser ella misma Pero... Ella no logrará todo esto Si esta persona no le corresponde Generándose así un bucle Hecho por la cantante Ya hasta incluso Sus indirectas han sido ignoradas tantas veces por esta persona Que ya hasta ella piensa que está hablando en clave Y solo podrá salir de este bucle Si la otra persona Por casualidades de la vida Opta por resolver el misterio de sus indirectas Y entender el libro de sus emociones O, en pocas palabras Ella quiere que la estudien O que la correspondan Pero a este paso Parece que no habrá otra persona Que la comprenda mejor que ella misma Al final La cantante insinúa que fue rechazada Pero sin importar el resultado Ella opta por el camino incierto Insistiendo con esta persona Hasta lograrlo Está de mi trata sobre Nira En cuya camiseta está inscrita su nombre Nira La cual vive una vida monótona Y en donde es una segundona Aquí, 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 aquí y aquí ¿Por qué no tratas de tomarte un aire fresco, eh? Claro que sí Nira activa su instinto funky Y le da una patada al que la empujó en el restaurante Quiere ser la tiburón Mónica en la peli de tiburones Quiere ser el boss de Earthbound Quiere cargarse a Godzilla con un mega uniguri Y finalmente, quiere reemplazar a Shami Y ser la protagonista de la historia Pero parece que Nira no sabe que está condenada A un bucle infinito de monotonía En el que, si se sale de ella Estas manos que parecen vigilarla reiniciarán el bucle El cual, irónicamente, es un bucle creado por ella misma Acorde a la canción Nira descubre un glitch en el video musical Y las esperanzas de salir del bucle empiezan a aparecer ¡Chance! Nira activa su instinto funky Y comienza a jugar Geometry Dash en 3D Mientras hace parkour en esta dimensión de televisores flotantes Pero su intento es frustrado por estas manos Las cuales tratan de convencerla a conformarse a seguir el bucle Pero, inesperadamente Nira activa su instinto funky Junto con su férrea determinación de cumplir su objetivo de salir de este bucle Anulando la función de estas manos de reiniciarlo todo Dando rienda suelta a los deseos de libertad de Nira Sin embargo, ella logra llegar al televisor gigante Pero no consigue su propósito Y todos los televisores se apagan al acabar la canción Nira ahora se encuentra fuera del bucle Y pasó a no sentir nada A estar en la nada ¿Habrá valido la pena insistir con algo tan incierto? Parece que no En todo caso, no habrá nadie que entienda mejor tus sentimientos que tú mismo Kuraku Kuroku Mejor conocido en inglés como Darken Oscuridad y negro Animado por Hanabushi Rediseñando su animación con detalles como la carencia de delineado Pixel art, incluso en la luz y en el aire Triángulos Y colores muy claros Detalles que recuerdan bastante a Hyper Light Drifter La canción posee una progresión de ritmos parsimoniosos con guitarra y piano Que se aceleran a un intenso ritmo de electrónica y rock Por lo que la canción se presta mucho para la acción y la velocidad Es por esto que no me gusta mucho el video En serio, tiene buen trasfondo, sí Pero esta canción es demasiado para el video Pero es mi opinión Cabe resaltar que antes del estreno del video Se estrenó esta canción en el canal de Sutomayo Pero con la siguiente imagen La cual anticipaba desde hace ya mucho tiempo el video musical Un triángulo del destino entre la cantante La otra persona y las circunstancias de la vida Son los temas tratados en Darken Debido a la nostalgia y la impotencia De no poder estar cerca de esa persona La cantante siente que no puede apreciar a otra cosa más que a él Y por eso Ella está quemando los días con una vista fría Recalcando la apatía Ella quiere estar con esta persona y protegerlo Pero se interpone entre ellos algo que es mucho más grande que ellos dos Ella niega la realidad pintándola de negro Ella se revela Pero al final Ella se resigna Pero se percata que lo único que le queda Es seguir adelante por su propia cuenta Y afrontar el duro golpe de un amor separado por la distancia Manteniendo la conexión O sea, sin dejar atrás los recuerdos Aunque duela Entre las ruinas de una ciudad azotada por un bombardeo Se halla una bebé de piel gris Llamada Nanashi Cuyo nombre suena como esta palabra que significa Sin nombre Nanashi se halla llorando de pánico Entre los escombros y cadáveres de personas aplastadas Hasta que es encontrada por Nira Una androide vestida de mukama Y robota Una Xbox que se transforma en motocicleta La bebé Nanashi es adoptada por Nira La cual se dedica con tesón al cuidado de la pequeña Nanashi Como si fuera su propia hija Soportando travesura tras travesura Incluso evitando a que se coma un uniguri Pasa el tiempo y Nanashi ha crecido Y el lazo que las une a las dos Ya es de una madre y su hija Y bajo la tutela de Nira Nanashi aprendió a sobrevivir Nuestras protagonistas montadas en robota Se dirigen a toda prisa hacia el cuarto de electricidad del parque de diversiones abandonado Para poder reactivar la luz Esto inquieta a una flota de naves triangulares de origen desconocido Lanzando un misil hacia el domo triangular donde se encuentran las protagonistas Dicho misil posee inscrito el nombre Hyvan Electric Industry El misil impacta en el domo Siendo amortiguado por sus escudos Pero provocando una explosión de pulsos electromagnéticos Desactivando todo lo eléctrico en el domo Incluyendo a Nira y a Robota Que a partir de aquel incidente no mostraron signos de vida Ahora Nanashi tiene que afrontar la dura realidad Su madre ya no estará para cuidarla nunca más Y tendrá que sobrevivir por su propia cuenta Lo que significa que tendrá que dejar atrás a su propia madre Pero siempre manteniendo la cerca en su corazón Y es por eso que Nanashi se lleva uno de los pendientes de Nira Prueba de que siempre mantendrá la conexión Nanashi logra sobrevivir sola Siendo capaz de conseguir su propia comida Pero... Siendo una lástima de todas formas Puesto que Nira no podrá estar ahí para ver lo mucho que ha logrado sin ella Nanashi escala el borde del domo Y logra vislumbrar el espacio Un cráter gigante en el planeta Varias naves pirámide Y el brillo excesivo del sol Cerrando con un final muy abierto que nos deja muchas preguntas ¿Cómo se originó ese cráter gigante? ¿Por qué esto parece el escenario de un apocalipsis? ¿Qué tiene que ver Hy-Ban Electric con todo esto? ¿Por qué Nira Mate se parece bastante a la Nira de Stadini? ¿Y qué hacían Nira y Robota en las ruinas de la ciudad? No sabemos nada Pero... Lo que sí es verdad Es que tanto la canción y el video musical concluyen que no hay nada más misterioso Complejo y difícil de enfrentar que la misma realidad Que por más que la desconozcamos O por más que nos duela dejar atrás muchas cosas preciadas Tenemos que seguir adelante Manteniendo la conexión Clúster Amarilis Tú eres la única en la que yo pienso Flora Azul No me olvides Narciso Regresa a casa conmigo En respuesta a mi amor Y si clamen Toma mi triste amor Ham Animado por Goro Análisis hecho por Five U Caracterizado por su uso de colores pastel Uso de trazos delgados Y por sus fondos llenos de detalles En este video veremos frecuentemente el uso del lenguaje de las flores Versión japonesa Hanakotova Clúster Amarilis es conocida en Japón como la flor de los muertos Representa recuerdos tristes Arrepentimiento Aceptación E independencia Y significa Quiero volverte a ver Y el Narciso Como en la mitología griega Representa el amor no correspondido Mientras que el ciclamen representa timidez Todos estos simbolismos resumen el contexto que la canción y el video quieren transmitir Que por la forma en como se representa tanto en el video como en la canción en sí Es la historia más triste que haya visto en algún medio artístico El distanciamiento de una relación por las circunstancias de la vida Y la tristeza por la nostalgia a una antigua relación Son los temas a tratar en Ham La cantante piensa una y otra vez en cierta persona Incluso cada vez que despierta Recordándolo con mucho cariño Al pensar en reencontrarse con esta persona Empieza también a recordar la razón del distanciamiento Las circunstancias de la vida hicieron que los dos tuviesen que alejarse Para poder enfocarse en sus propias vidas Y así fue durante demasiado tiempo Pero ella cometió el imperdonable error De no hablar con esta persona Solo por temor a que él la haya olvidado Ella solo se enfocó a esperar a que él le hablase después de tanto tiempo Pero al hacer esto Él no quería hablarle a ella Por pensar que la ha olvidado Para el presente Ambas personas ya están muy distantes Por lo que el daño ya está hecho La cantante se culpa por tener metas en la vida Y por mentir Desesperándose y sintiendo un gran dolor Por este error que cometió Ya es demasiado tarde Y ya nada puede hacerse Ham trata sobre Mira La cual nada más al despertarse Recuerda que soñó con que se convertía en una planta Al servirse un té y regar las plantas Ella sin saber el por qué Se pone a investigar sobre un método de desintoxicación A pesar de que en varias ocasiones se quiere rendir Como en este apunte Ya no quiero estudiar Oh y el Narciso y el Ciclamen O sea que la fórmula es Regresa a casa conmigo En respuesta a mi triste amor Acorde a los flashbacks Mira tuvo a una amiga Llamada Grey La cual contrajo una enfermedad que hizo que la pusieran en un tanque Cuya pegatina tiene una cara triste Progresivamente la condición de Grey empeoraba Hasta el punto de dejar de responder Ocasionándole un trauma a Mira Y una amnesia Mira logra recobrar la memoria Pero al resignarse con lo de Grey Tacha el Narciso Que ahora significa Ya no regresarás a casa Desesperándose porque nunca podrá salvar a su amiga Aunque esto no impide que desee volver a verla de nuevo Por más circunstancias que la separen Ya que Grey es su amiga de la infancia Y el lazo que las une a ellas es demasiado fuerte El tanque está custodiado por un Hakase y un Cuervo El cual logra detener a Mira En el tanque hay dos inscripciones Está bien Ya no tienes que preocuparte Y Confirmado para eliminación Lo cual significa que Grey ya está muerta Desde hace ya mucho tiempo El Hakase hace algo misterioso Y Mira se levanta con alegría Hasta que de repente Logra ver a Grey por última vez Como una aparición Quebrándose de felicidad y Llorando desconsoladamente Mira se despierta una vez más Pero esta vez Con los recuerdos intactos Grey ya no puede regresar con Mira Pero igual Solo le queda a ella seguir adelante Y afrontar la pérdida de su amiga Pero siempre manteniéndola a ella en sus recuerdos Al final vemos una pegatina con una cara feliz Y con una lágrima Lo cual junto con la mancha que Mira tiene en el cuello Que es como la mancha que tenía Grey en la mano derecha Puede interpretarse como un final agridulce En la que Mira y Grey Al final Si pudieron estar juntas Pero allá arriba Significado de los textos No No es tu culpa Yo buscaré Solo termino hiriéndote Mi debilidad Quiero saber todo sobre Hasta el final No Este texto corresponde a la letra de la canción A excepción del no Luego vemos este párrafo que dice Jam es un tipo de carne procesada Que se elabora salando un corte entero De pierna de cerdo o carne de jabalí También puede referirse a un alimento Que es una imitación de este El significado original de jam en inglés Era simplemente la carne de una pierna de cerdo Pero ahora se utiliza a menudo Para referirse específicamente a la versión procesada Alternativamente Jam puede referirse a una infección De una nueva cepa de virus Que hace que uno se transforme progresivamente En un organismo parecido a una planta La denominación tiene su origen En que se cree Que el líquido que contiene Grandes cantidades de contenido de sal Es eficaz para inhibir La progresión de la transformación Causada por la infección No existe una vacuna Se cree que la probabilidad De una recuperación completa Es inferior al 0,018% También se rumorea Que se está utilizando Como arma biológica A través de la tecnología De biomasa de Jaivan Electric Pero esto aún no está confirmado En este momento También se confunde a veces Con el ruido grave Que corresponde a la frecuencia eléctrica Debido a como suena la palabra Para más información Consulte el artículo Sobre el zumbido eléctrico O el ruido del zumbido Otro significado Es que se trata De una abreviatura de He, and, me Él y yo en español En conclusión Resulta que Grey Está siendo usada Como sujeto de prueba Para crear armas biológicas Énfasis en que la salen Peor a los síntomas del virus Tomando en cuenta Que se tuvo que alejar A Grey Y a Nira Y el hecho de que Ham sea una representación De la tristeza Esto sería como Echar sal a la herida Kang Grey Honch Grey Corazonada gris Animado por Komugiko Cuyo estilo de animación Se presta para los Slice of Life normales Pero con sucesos Extraordinarios Como el que vivas En una ciudad Y luego seas perseguido Por sujetos con cabeza De gato Mechas O cualquier otra cosa Volvemos a ver cosas Como el virus Ham del anterior Video musical Y también a Grey Que esta vez es ¿Hombre? Es curioso Pero la Grey de Ham No tiene ningún sufijo Hmm Eso sí Esta canción es bastante cool Lo digo por el intro Y el solo de bajo Además de tener Un ánimo sonoro Bastante serio Una indiferencia Que mengua con el tiempo La ansiedad Y depresión Por escapar de un problema Y el hartazgo De la cantante Son los temas De esta canción Ella está en desacuerdo Con esta persona Y no se tranquiliza Por más que esta persona La calme Como si ella tuviese Un mal presentimiento O una corazonada De algo Y no quiere expresárselo A la otra persona Ella no quiere hacer nada Y quiere simplemente Aguantar esta desesperación Y fingir agrado A esta persona Pese al daño recibido O mejor dicho Vivir del plomo frito Tomando en cuenta Que el plomo Es muy tóxico Referenciando también Al vidrio oxidado Y al plomo Que recuerda Al vidrio de plomo Un vidrio muy moldeable Difícil de fundir Y muy refractante Mayormente usado En óptica Y en joyería Una joya es hermosa Pero el plomo Es peligroso Formándose una analogía Con el hecho De que la cantante Estuvo engañándose Pensando que aguantar La toxicidad De la otra persona Era lo correcto Pero todo esto Solo le ocasionaba Mucho daño Como su intuición Y apatía Se están oxidando La cantante ahora Está haciendo estrategias Para acabar con esto Hunch Grey trata Sobre Nira Que junto con su Uniguri Hacen estrategias Para infiltrarse En un edificio En donde tienen Retenido a Grey El amigo de la infancia De Nira Cuya profunda relación Se simboliza Por estas brújulas De pulsera Que llevan ambos Para ubicarse El uno al otro Tiempo atrás Durante la infancia De los dos Grey fue capturado Por una organización Compuesta por Enmascarados de cuervo Pertenecientes A Hyvan Electric En dicho suceso Grey defendió A Nira de los cuervos Recibiendo un disparo Ocasionándole la aparición De manchas negras Y un color rojo En sus ojos Junto con una habilidad Que veremos más adelante Nira preparó Un control Un cañón Y un vehículo Para abrirse paso A través del complejo A punta de cañonazos Pasos de baile Y su vehículo Arremetiendo contra Una puerta restringida Al ritmo del bajo Sexy de la canción El jefe de los cuervos Está furioso Por lo que desesperadamente Ordena a sus adaláteres Inhibir las manchas De Grey Para activarlo Mediante la oscuridad Nira atraviesa las defensas Y logra dar con Grey Pero este último Se transforma en Mayonaka Un ser oscuro Hecho de tristeza En cuyo interior Yacen nuestros protagonistas Los cuales Tras reencontrarse finalmente Se dan la mayor De las felicidades Anulando las manchas negras De Grey En el proceso Nira usa su Game Boy Y activa un cañón Que se encuentra Apostado en un sitio distante Provocando un hueco En el pecho de Mayonaka Y liberando a Nira Y a Grey Los cuales son rescatados Por un helicóptero Conducido por el Uniguri Nira besa a Grey Cerrando de forma feliz Este video musical Junto con la destrucción De una sede de Hyban Electric Anteriormente mencionado En Ham Y Darken Código QR Game Boy Al escanear el código QR Te redirige a Dropbox De donde puedes descargar Este archivo de texto Que alberga un caos De letras y números Al usar un conversor De base 64 A PNG Podemos ver que ese archivo De texto Era en realidad Esta imagen Que ven en pantalla En la que podemos apreciar Un símbolo Que se nota a duras penas El cual se trata de esto Binary City Código QR Edificio Si resaltamos Solo las casillas Que contengan 8 y 1 Crearemos un código QR El cual nos redirigirá Este Twitter Binary City El cual tiene un tweet Que dice esto Viene un salvador De 100 años En el futuro Este símbolo Binary City Se relacionan Con un proyecto De una banda De chicas virtuales Llamada Project Cold Para más información Sobre dicho proyecto Y su relación Con el video De Hunch Grey Pueden ver mi video Llamado Project Cold Y su tomayo Mi labor de investigación El incidente Del muñeco de sangre Cabe aclarar Que Project Cold Y todos los mensajes Ocultos mencionados Anteriormente Se relacionan Únicamente Con el proyecto Y no tienen Nada que ver Con su tomayo En el fin de este mundo Los más jóvenes Pudieron convertirse En seres celestiales Pero en su lugar Nacieron monstruos Y los monstruos Hicieron que el mundo Se oscureciera Querido señor F Animado por Sutore Cuya característica Ambientación Reminiscente A un cuento Adorna este video musical El cual resuena Soledad Oscuridad Y tristeza En cada escena Y diseño De personaje Un amor inalcanzable El distanciamiento Por las circunstancias De la vida Una profunda tristeza Y una dolorosa Aceptación Son los temas De esta canción La cantante Desea poder Reencontrarse Con una persona La cual es muy especial Para ella Pero la timidez Y el miedo Le juegan una mala pasada Debido a su temor De que ambos Nunca podrán estar juntos Ya que ambos No viven En el mismo mundo A ella le gustaría Volver a estar Junto a esta persona Pero sería perjudicial Para el enfoque De los dos En sus asuntos personales Ella solamente Quiere estar Con esta persona Dejando de lado Sus objetivos Intereses Y la infinidad Del tiempo Pero De repente Entre tanta nostalgia Ella se da cuenta De algo raro Todo este tiempo Ella estuvo Fingiendo ser feliz Fingiendo conocer A mucha gente Fingiendo que Todo está bien Mientras que Por dentro Ella se dejaba llevar Por la tristeza De los recuerdos ¿Quién soy yo? Dice la cantante ¿Por qué a donde quiera Que voy Nunca soy capaz De volver a verte? Al no haber respuesta La cantante opta Por seguir adelante Sola Pero Ante el hecho De que nunca En su vida Olvidará a esta persona Ella dice Sé que puedo vivir Sin ti Pero La luz del sol Es muy brillante En las profundidades De este mundo Separado por la luz Y la oscuridad Deambula un pequeño monstruo Con forma de bolita Llamado Señor F Franken De pronto Se encuentra con una ángel La cual tiene una flecha De luz incrustada En el pecho Sus alas están rotas Y no puede regresar Al cielo Y su apariencia celestial No va de acorde Con este lúgubre lugar Cuya oscuridad Es afín al Señor F En contraste con la ángel Nira La cual pertenece A la luz El Señor F Está triste Por no haber podido Alcanzar el cielo Convirtiéndose Desafortunadamente En un monstruo Justo como es mencionado En esta escena Que contiene el mensaje En braille Es por esto Que el Señor F Ansía el día A pesar de que Dicho deseo Vaya contra su naturaleza Justo como dice Nira en la canción Más adelante Vemos al Señor F En un tanque de contención En la cual Yace suspendido Rodeado de luz De repente Su congénere La ángel Nira Se encuentra Al otro lado del tanque Mirando con extrañeza Y nostalgia Al pequeño monstruo La canción Da sentido A la incertidumbre Del motivo Por el cual El Señor F Está en ese tanque Diciendo Aunque me alejé No aprecié Que tras un círculo Había un muro de luz Sin entender ese ambiente Respiré repitiéndome Gracias a escoger Un lugar al que pertenecer Colapsé Quedé atascada Sin poder salir No necesito La infinidad del tiempo Si yo te deseo a ti Sorpresivamente El Señor F Rompe el cristal del tanque Y se abalanza Hacia Nira Para abrazarla Acorde al flashback Se confirma Que el Señor F Fue en realidad Un ángel Y que por no lograr Llegar al cielo Se convirtió Permanentemente En un monstruo Debido a que Él no podrá redimirse Opta por dar su vida Por alguien más El Señor F Saca luz de su interior Y toca la flecha De la ángel Logrando deshacerla Pero a costas De su propia vida La ángel Sostiene el polvo de luz Que en algún momento Fue el Señor F Y lo abraza Regenerando sus alas Por completo El mundo vuelve a ser brillante Gracias al sacrificio Del monstruo Y Nira Podrá regresar al cielo Pero ¿De qué sirve Vivir en un mundo Sin el Señor F? Aquel monstruo Era a fin a la noche Pero él deseaba La mañana Con todas sus fuerzas Al entender Que nunca volverá Al cielo Tomó la decisión De ayudar A que otro ángel No acabe como él Aun sabiendo Que tuviese que dar Su vida a cambio La ángel Mira de forma triste Al cielo Quizás pensando Pero si este día No podrás vivir tú No podré estar contigo Yo no desee Que te sacrificaras Por mí No deseo la mañana Desearía Que fuera medianoche Todo el tiempo Suto mayona Cade y no mi Y así Es como posiblemente Se originó El nombre de la banda ¿Saben algo? Espero que algún día Podamos escuchar La versión completa De esta canción Sep Así es Esta canción Es un cover Tadashiku narenai Can't be right No puedo estar en lo correcto Animado por Gensho Yasuda Animador 3D Pero de los mejores Que mayormente Hace animaciones Protagonizadas por una chica Asesina que usa bastantes armas O simplemente hace Cosas La canción se usó Como tema de apertura Del live action Del anime The promised neverland Y esta elección No fue por mera Casualidad Ya que tanto esta serie Como el video Tratan el mismo tema De la canción El cual se caracteriza Por tener un ritmo Intenso y serio A la par que melancólico Es por esto que es Una de mis canciones Favoritas de Suto mayo El que el amigo De la infancia De Nira Se parezca mucho A la chica asesina De Gensho Yasuda Es pura casualidad Es pura casualidad Y no tiene nada que ver Con una historia oculta Y eso La bondad de una mentira El dolor de una verdad La nostalgia de los días De cuando se vivió Una feliz mentira Y la lucha contra el caos E incertidumbre de la verdad Son los temas a tratar En esta canción Posiblemente también Los que escuchen esto Sientan de que la canción También hable de la serie De The promised neverland La canción trata Un tema general Pero no tiene un subtexto El cual albergue una historia A diferencia de otras canciones De Suto mayo Es una canción acerca De cómo se siente uno Al descubrir que algo Que antes considerabas Como algo bueno De repente descubres Que todo este tiempo Era algo malo Y que buscaba con mantenerte Apegado a una mentira Solo para beneficiarse de ti Y causarte daño El punto de vista De la cantante Es que ella quiere descubrir La verdad detrás De toda esa feliz Pero siniestra mentira Por más que le cueste Asimilar los hechos O por más dolor Que le ocasione Ya que así Solo así Sabrá que será libre Todo esto resumiéndose En el verso que dice No puedo tener razón Quiero ver hasta donde La niebla empezó a envenenarse Quiero seguir pensando Ya que me encontré Con una mentira Porque en realidad No nos han quitado nada La historia trata Sobre Nira Una sicaria Que trabaja para una mafia De pronto Ella recibe un contrato De asesinato De su jefe Por lo que procede Pero de forma obligatoria Debido a que Está siendo vigilada Al salir Recuerda su pasado sangriento Y se encuentra Con Grey disfrazado Oculta su identidad Tras una capucha Con orejas de gato Ocurre una persecución Pero Nira fracasa En seguir sus pasos Y todo era producto De su imaginación Sus encuentros constantes Con el encapuchado Acrecientan en ella Sus profundos deseos De dejar de asesinar Debido a que Las intenciones de Grey De incitarla a ella A dejar de matar Le recuerdan bastante A un amigo de la infancia Todo simbolizado Por una pala Y una tijera Aclarando que La forma correcta De hacer las cosas Es cuando no se usa La violencia Dicha reflexión También se representa En estas margaritas Que ella desea destruir Las cuales en lenguaje De las flores Significa pureza E inocencia Nira siente una gran culpa En su interior Debido a que Todo este tiempo Ella se dejó usar Como un instrumento De muerte Y sus manos Están manchadas De sangre Por lo que No se siente capaz De seguir a Grey Hacia el camino Del bien No se siente merecedora De la redención Que le ofrece Y tampoco se siente capaz De redimirse Por temor a represalias De la mafia En caso de renunciar Al temer por el potencial Fracaso de una hipotética lucha Dichos dilemas La empujan A querer quitarse la vida Pero Grey Insiste en darle Una segunda oportunidad Y la salva De su trágico destino A pesar de ese fugaz Y purificador encuentro Nira aún sigue Aceptando contratos De la mafia Pero ahora Con la pala De Grey a cuestas Nira se encuentra En un dilema difícil Sobre decidir Que es lo correcto Si sigue en la mafia Podrá seguir con vida Pero a costas De arrebatárselos A otros Si se sale de la mafia Habrá cruentas represalias Pero será libre Ya que Como concluyen La canción El video Y la serie De The Promised Neverland El trecho A seguir el camino Correcto Es uno que demanda Sacrificios Muy bien Ya que terminamos Espera Arrocan Espera Acaba de salir Un nuevo video musical Muy bien Genial Para mi Las cosas acaban Cuando están terminadas Vamos allá Mune no kemuri Mejor conocido en inglés Como Once Mind Humo en el pecho Guión E historia original Y animado por Shino Cuyos elementos Recurrentes Son los ambientes Oscuros Y desoladores En sus creaciones Así como Su recurrente diseño De personajes Antropomórficos Este video musical Posee muchas similitudes Con un corto animado Hecho por Shino Llamado The Filmament Protagonista Y ambientes casi idénticos No existe una continuidad Entre estas dos creaciones Los ritmos vigorizantes Y melancólicos Caracterizan a esta canción Destacando el comienzo Triste de piano Pero esperanzador Mientras que el siempre presente Poderoso violín Cierra la canción De forma intensa Y gloriosa Pero dejando un vacío La pérdida de la confianza En los demás Un pasado lleno de traiciones Sentimientos gastados La búsqueda de otra alma gemela Y Finalmente La esperanza Son los temas de esta canción La cantante menciona Una pinky promise O una reconciliación Con promesa del meñique Para luego decir Que ambos no pudieron Expresar sus sentimientos Después de esto La cantante no entiende Por qué las cosas Acabaron mal Y recalca su necesidad De poder confiar en alguien más Sintiendo únicamente por dentro Una marea silenciosa De lágrimas Pudiendo solo entregar El humo de su pecho Mostrando solamente Apatía a los demás Fingiendo alegría Ya que no quiere confiar En alguien más Por temor a recibir daño La cantante menciona Que no puede salir adelante Mientras siga Resintiéndose con su pasado O extrañándolo Al aceptar esto Supera su pasado Y deshace su marea Silenciosa de lágrimas Recobrando la fe En los demás Y pudiendo finalmente Disfrutar de las lágrimas Cálidas de la alegría En un mundo en ciernes Yacen unas ruinas Reminiscentes A un complejo De experimentación Cuya autor De su destrucción Tanto del sitio Como de la ciudad Se desconocen Posiblemente se haya tratado De Haiban Electric Cuyo nombre aparece En esta escena O posiblemente Haya sido Algo Cabe resaltar Que en este video Hay tres Niras Una de ellas Es encontrada por Grey Inu Y su uniguri Quedándose por un tiempo Para luego escapar De ellos Mientras duermen Aprovechando la lejanía Para poder transformarse En Tori Nira Eventualmente Logra emprender vuelo Pero el ruido De su transformación Alertó al perro cazador Teniéndola a tiro Para dispararle Un perdigón Birchot calibre 12 Con su escopeta de caza Remington M870 Logrando abatir a Nira En pleno vuelo Cayendo y dejando Un rastro de sangre Hasta perderse En la oscuridad Del abismo profundo Nira ya se muerta En el suelo Cerca de la segunda Nira La cual se reunió Por más tiempo Con el Grey Inu Y su uniguri Para luego alejarse De ellos Mientras dormían Pero aceptando De buena manera Uno de sus cigarrillos Curiosamente Con un logo de ave De marca Peace Existen en la vida real Nira pertenece A una especie En extinción Que se conoce Como ángeles caídos Y que muchas como ella Han tratado de liberarse Pero murieron en el intento Ya que Al parecer Son buscadas por muchos Entre ellos Por Grey Inu Esta Nira Está relacionada Con las 16 Niras Anteriores De todos los videos De su tomayo Pero que Contrario a la Nira De este video Todas ellas están muertas En su último intento Por encontrar esperanza Nira tiene la intención De buscar a más ángeles Como ella Y deshacerse De la soledad Que le brinda Este mundo desolado Y oscuro Que ya pasó A mejor vida Al apostarse En lo alto De un edificio Nira hace un llamado Para comprobar Si ella no es La única de su especie Emitiendo un intenso Alarido Cuya onda expansiva Arrasa con todo A su alrededor Mientras tanto Grey Inu abate A una Nira Que estaba en el mismo lugar Que aparecieron Las dos Niras anteriores Evitando que El alarido Fuese contestado En esta escena Podemos ver Que Grey Inu Tiene una licencia De casa Junto con una foto De la protagonista De The Filmament Una foto de Tori Nira Y la recompensa Que es gratitud Nira ha gastado Todo su poder Pero nadie acudió Al llamado Se torna monocroma Y se rinde Ante Grey Inu Al cual le permite Acabar con su vida El cazador Al verla derrumbada Ignora su petición Y solo se pone a fumar Pero no le quedan Más cigarrillos Nira se percata De la cruel realidad Ella es la última Que queda de su especie Tal vez no podrá Encontrar esperanza En sus semejantes Pero al menos Dará este salto de fe Confiando en Grey Dándole el cigarrillo Que le regaló El Uniguri En señal de su búsqueda De paz Con el cigarrillo De marca Peace Al alegrarse Por el buen recibimiento De este último acto De bondad Nira emprende vuelo Y se despide Del cazador Volando y dejando Un rastro de lágrimas De felicidad Hasta perderse En el vacío Del cielo nocturno Quedando solo Como un destello Si notan esta bandada De aves volando De fondo Hay como 16 aves Más la Nira Que logró volar Serían 17 aves Muchas como ella Han tratado De buscar la esperanza Pero ahora Finalmente Nira ha logrado Lo imposible Y ha honrado A sus antecesoras Liberándolas Por fin De la oscuridad Suto Mayunaka De Inoni Es una banda Que desde que la conocí A finales del año pasado Ha sido la responsable De no hacerme dormir Varias veces Solo para leer Las teorías Que se hacen Con respecto A sus videos musicales He experimentado Todo tipo De sensaciones Gracias a esta genial banda Y también Gracias a ella Aprendí a apreciar Mejor la música japonesa He recordado Lo mucho que me gusta Que en Japón Se hagan historias Con tramas Tan profundas E interesantes Pero he entendido Que a la hora De hablar de arte Hay mucho por descubrir Y nunca hay un tope O un fondo Ya que no me esperaba Encontrar algo tan emocionante Como una banda musical Con videos musicales Que en poco tiempo Me han causado Tanto interés Que esperaría yo Encontrar en una serie O película La vida está llena De sorpresas Y uno no sabe Cuando te puedes encontrar O con una comida Muy deliciosa Para ti Que al comerla Desatas una pandemia A escala global Una moneda de oro Que nunca tuviste Pero que estaba En tu bolsillo O con una banda musical Con miembros Que a veces usan Instrumentos raros O con una vocalista Que con su canto Evocas emociones Sentimientos Y sensaciones Que te hacen sentir Identificado Emocionado Reflexivo O incluso Maravillado Su tomayo Ha acabado por cerrar Bien mi 2020 Y descubrirla Fue para mí Una de las mejores Experiencias de mi vida De verdad espero Poder ver más De esta banda Y de Akane Que por cierto Es una mujer Con un gran talento Y creatividad Además de ser Bastante excéntrica Y misteriosa Pero interesante Cabe resaltar Que ella está detrás De los diseños De personajes De los videos musicales Así como las complejas Y curiosas composiciones De cada una de sus canciones No sé ustedes Pero si ella lo quisiera Ahora mismo ella podría Hacer una serie O película Y fácilmente Podría dictar cátedras Sobre cómo manejar Simbolismos Caracterizar personajes Y crear tramas Bastante emotivas Lo mismo va para Sus animadores Que los cuales Han demostrado Mucho talento Profesionalidad Y creatividad Al dirigir Cada uno De estos videos musicales Ha sido un viaje largo Y en retribución Me he ganado Mi justo y renovador Descanso Ya que realizar Este trabajo Ha sido demasiado agotador Me he divertido muchísimo He conocido a mucha gente He pasado por bastantes cosas Me he sentido identificado Con varias canciones De esta banda He disfrutado De los videos musicales Y me he dejado llevar Por el carisma De Akane Así como también He sentido la calma celestial Con la pacífica Y tranquila voz De Akane Lo cierto es que No pude haber hecho bien Este trabajo Gracias a toda mi gente De mi servidor De Blue Dream System Ni se mono Que me ayudó Con las traducciones Drex El señor Mixi Spitlik Dani Vtk Samtex Rochini Y todos Muchas gracias A la gente Del servidor de Discord De Sutomayo Song Fabio Roche Hachang Lizard Ilomite Happy Junk Squiddy Jetta Edudalen Kar Celeste Twang Quack Soldier Dave Jougai Scoop Dawit Bea Esu Phantom Arno Crazy Epi Pichi Kinox Pixel Apple Todos Quiero que sepan Que estoy Muy agradecido Por haber compartido Todas estas experiencias Con ustedes También agradecimientos A todo el equipo De moderación del servidor A cargo de la reina Del servidor Lily Junto con Dara Dara Mind Y Mr. Fish Nunca he visto Un servidor de Discord Tan limpio Y me da mucho gusto Ver algo así Por primera vez Mis felicidades Para todos ustedes Toda Toda vuestra ayuda Ha sido muy útil Para la realización De este video Y por eso Espero que puedan disfrutarlo Ya que todo esto Es para ustedes A todos y cada uno De los que he conocido Durante esta aventura Les mando un abrazo Y recuerden Que sea de noche Por siempre Todos somos Z NioTest Si desean seguirme Más de cerca Recuerden que pueden unirse A mi servidor de Discord Llamado Blue Dream System Agradecimientos especiales También para los creadores De los covers de piano De muchas canciones De Sutomayo Usadas en este video Pueden echar un vistazo A sus canciones En la descripción Ante esto Muchas gracias Por haber visto mi video Si lo desean Pueden ver mi canal De YouTube O pasarse por mis redes Soy RockanJC La existencia No solo se debe apreciar Sino también vivir Adumtoridas No solo se debe apreciar En la descripción Gracias.